Mi negocio, a ver cuánto ha cerrado usted. Dígase lucho al pueblo. Y esto me lo ha mandado al fiscal. 3.000 euros de multa a un padre de familia que no tiene para comer. ¿Qué usted ha mandado? No, usted. Usted me ha denunciado, la policía me ha denunciado. Sí, señor. ¿Quién me ha denunciado? ¿Te pito de los palotes? No. Usted como alcalde. Y usted no está tomando las medidas con todos iguales. Bueno, pues denuncien a mí. No, denuncien a mí no. ¿Ahí te sale? Porque no tiene cojones de por el pueblo. Por ahí está. Ah, por eso denuncien a mí. ¿El pueblo qué pasa? ¿Eso es lo que usted dice? Que ya denuncien a mí ya la venida y denuncien al otro. Para denunciar está la policía. Y para llevar al pueblo en condiciones está el alcalde. Y si usted no está pasando las condiciones, lo que tiene que hacer es ir a la calle. Usted no me lo va a decir a mí cuando me tengo que ir. ¿Cómo? 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 ¿Qué se me ha puesto? Está claro y se acabó. Pues no, se acabó, no. Lo que tiene que cumplir son las legalidades. Y llevo una hora aquí sentado. Y estoy escuchando cosas que la caseta municipal no cumple, cosas que los otros no cumple. Y el que no cumple es usted. Vale. Porque usted ni tiene vergüenza ni la ha conocido. ¿Ha engañado a muchas personas como lo han engañado usted en el pueblo? No, ¿el que ha engañado...? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va tú? 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 ¿De qué? ¿Dónde va tú también? ¿Dónde va tú también? ¿Dónde va tú? ¿Dónde va tú? ¿Dónde va tú? No, de , ¡Gracias!